Música Muy, muy, muy buenas tardes Ya empezamos este miércoles como se debe Hace un poco de frío, bueno aquí dentro de la casa siempre está frío Pero, ¿qué creen? El rocío En la mañana cuando nos íbamos Bueno, cuando yo me levanto para Para Pues abrir la cochera Porque me voy a salir a la cochera mañana y despedirme de ella Este, se la veré, pero Este, el problema es que su carro Tiene una llanta polchada Y ese ha ido a tener problemas Digo que llevan mi carro Ahorita vamos a ir a parchársela O que se la arreglen Para que tenga su carrito Y lo vamos a llenar al tanque porque no tiene mucha gasolina Así que, pues vamos a ir más temprano al trabajo Para alcanzarse Todo eso y llevarle su carrito Así que, ahorita les muestro Como está la llanta, está muy baja y no se dio cuenta Y cosa que se me hizo muy raro Porque la gasolina se bajó muy rápido Tenía medio tanque y de repente quedó un cuarto en un día Y fue por eso Porque el carro trabajó con una llanta Muy en mal estado Y pues se gastó mucha gasolina Pero vamos a resolver eso Para que ya la tenga Cómodamente Este Pues su carrito Así que Vamos a arreglársela Así se ve La llanta de rocío está de ponchadas Te vean como está abajo Bien Está así como que Ya muy aguadita Le falta aire Estaba checando Y sí Sí le falta aire Entonces Que Dios nos cuide Porque ahora sí que Me da nervios Manejar con el carro así Pero bueno Vamos a ir despacito Para poder llenarlo Aunque sea en una gasolinera Y de ahí ya va a arreglar Y listo El carro ya está Parchado Tenía un super clavo mutante Atorado En la llanta Estaba muy grande Muy grueso Y la verdad es que En cuanto lo sacaron Ya ven que algunos Son superficiales Pues este no Este estaba muy muy adentro Porque en cuanto lo sacaron Empezó a sacar todo el aire que tenía Entonces Pues ahora sí que Ya Ya quedó bien para la gorda Para que ande batallando Ya le puse gasolina Ya la bebé Va a estar a gusto En su carrito Así que Vamos a llevárselo Y pues yo me despido Porque ya me tengo que ir a trabajar Así que además se lo dejo Y salgo corriendo para Mi trabajo Así que nos vemos Hasta rato guapitos Que estén muy bien Y hasta rato Bye Hola Muy muy buenas Tardes Porque Ya son tardes Ya llegué del trabajo Y tuve que ir a por unas llaves Porque Como saben Bueno No sé No sabían Pero Yo no tenía Duplicado la llave Entonces Paco tenía que Llevármela al trabajo O las veces que salí temprano Pues ya estaba él aquí Y ya Este Yo me quedaba con las llaves Pero Ahora sí Yo estoy aquí por ellas Porque ya no podemos estar así Este No sé si dijo Paco en la mañana Pero amaneció mi carro ponchadito Entonces tuve que irme En el de él Me lo prestó por ella al trabajo Y él arregló el mío Y le puso gasolina y todo Muchas gracias amor De verdad Gracias Porque sí tenía miedo Irme con mi carrita así La verdad Tenía miedo Y ahorita voy a hacerme Unas quesadillas Porque todavía no tengo estufa Entonces no puedo cocinar Muchas cosas en esta parrilla Que está toda sucia Ya sé La traté de limpiar Y ya no se pudo Entonces A ver ¿Cómo me quedan? Me dijeron que no tengo que cocinar En esta cosa Pero no sé qué ponerle abajo No tengo ni una tabla Ni nada como para ponerle Entonces No sé qué hacer Primero que le pongo un cartón Porque creo que es más peligroso Ponerle un cartón A ver ¿Qué encuentro? Aún no me acostumo a los focos No sé Ni modo que le ponga un plástico Porque el plástico También se puede quemar No sé Voy a cocinarles rápido Ya no la voy a usar Ya lo prometo Ya no voy a usarla tanto Porque Me dijo Paco Que no la voy a usar así Pero no hay nada Ni modo que le pongan cartón Si le pongan cartón Mi amigo Que se queme ¿Qué hago? Ya tenemos Estufa Solo que los quemadores No se los he puesto Están guardados Pero El problema es Que no cabe por aquí No cabe En esta distancia Porque le estorba Esta agarradera Y acabo de dar cuenta Que Creo que se la puede quitar Porque tiene Tornillos Uno aquí Y uno aquí Y es exactamente Esto de aquí negro Entonces yo creo que Si se lo quitamos Tal vez se va a aflojar Esto blanco Pero Si lo detenemos Y la empujamos Se puede meter Allí Lo quiero hacer Pero Mejor voy a esperar Que llegue Paco Porque no voy a hacer Que la riegue Y luego me regañe Por andar Deventada y terca Porque dice que soy muy terca A veces En algunas cosas Entonces Mejor voy a esperarlo Pero sí Ya tenemos la estufa Por fin Yo voy a poder hornear Y voy a poder hacer Todo lo que quiera Ya tengo muchas Muchas ganas No sé por qué Tengo muchas ganas De arroz rojo Dice que es como Con tomatito Tengo ganas de hacer Tengo ganas de hacer rajas Tengo ganas de hacer Tantas cosas Pero bueno Ya con la estufa Por lo menos Ya voy a poder hacerlo Porque con esa parrilla Que tengo No funciona Y tuve que mover Y tuve que mover Todas estas cosas Bueno Estos dos muebles De la cocina Para poder Acomodar la estufa Porque El más chiquito Estaba aquí En esta parte de aquí Pero lo voy a mover Aquí Cabe exactamente O sea Este cabe exactamente ahí Y ahí lo voy a poner Y el otro Pues es aquí En la puerta De la barra Pero lo quité Porque según yo Vamos a meterle La estufa por ahí Pero Creo que si va a poder Caber por aquí Tengo mis sospechas No le dije al señor Que la trajo Porque Se le tenía que quitar Eso de ahí abajo Vi que chocaba Y es que aparte Si no estuviera El refri salido Si no estuviera Esto de aquí Si cupiera muy bien Pero como está Salido eso del refri Si se le tiene que quitar Eso de ahí Y yo digo que Esto es lo único que estorba No creo que estorban Las perillas Porque No vean Está más salido esto Que las perillas Y es exactamente Esto lo que estorba No sé si se le pueden Quitar las perillas Bueno No lo intentaré Porque luego me regañan Pero bueno Voy a esperar a Paco Yo creo que ya no Tienen llegar Y voy a poner A lavar los platos Que no lo he hecho Porque no tenía jabón Pero ya tengo jabón Así que A lavar los platos Paco to the rescue Si pero Si le quitamos esto A lo mejor Se va a soltar esto Pero se va a poder Quitar esto de metal De hecho esto no se va a soltar Porque se agarra Por otro sueño Se va a acabar lo frío No bueno A ver Bueno esta amarilla Que tiene Pues igual lo agarramos Más cosas hay que Ya viste que limpie ahí ¿Dónde? Ahí donde va la estufa Sí a mí Hay un piecito Déjame ver Ay no te ves Acá está uno en la mesa ¿Te ves estrella? Pues Sí Estrella pequeña Pero Yo lo iba a hacer Yo lo iba a hacer Pero mejor te esperé No quería que me regañara Luego dices que sea muy terca Ya te pasa por terca Que no sé qué ¿Te detengo? ¿Te detengo? ¿Dónde está? Así está el de mi llanta ¿Sabes qué? ¿Se suelta? Sí se suelta machín Pues yo la agarro No pero eso estaba viendo Que no sé si tenía una cosa adentro Porque se me hace que ¿Se cayó? Se escuchó que se cayó algo Ahí está ¿Qué? Hice una cosita Un fierrito que está ahí Bueno Voy a sostenerlo Lo logramos No me pregunten cómo Pero el chiste Es que lo logramos Escuchina Hacemos la fuerza Que quiere Pasamos de casa Pura chicanada Pero Hemos Lo hemos logrado Esto Ya mueve Y voy Constructor ¿Te das cuenta Jamás Hacen los nuevos Como siempre Los viejitos No Te dije Pudiste a buscar La viejita Rápido Ahí está Listo ¿Qué mal? ¿Vas a hablar otra vez dormido? Anoche Anoche ¿Señor de ti? No Anoche Anoche Bueno Creo que fue como la madrugada Casi cuando me iba a levantar Este Me desperté hace poquito Y escuché que Pajo Estaba hablando Y estaba hablando dormido Pensé que estaba diciendo Algo primero Y luego como que Abrí los ojos Y yo ¿Qué está diciendo? Y estaba hablando dormido Pero no se entendía nada Porque hablaba así pegado Así ¿Qué amor? ¿Tuviste un día muy intenso ayer? Yo creo Y estaba abri Hablo dormido Y ya cuando se Se cayó Cuando me acordó silencio Me volteé para el otro lado De la cama Pero Dice que él ya me ha escuchado Tres veces hablando dormida Y nunca me lo había dicho ¿No me lo había dicho amor? Sí Te lo había dicho Bueno No me acuerdo Pero ahora sí Está documentado Que me lo dijo Y Yo nada más He escuchado Esta vez creo No recuerdo Alguna otra vez No viene ninguna A mi memoria O tal vez sí Una vez Aparte de esta Como que ya es la segunda No sé Pero ya se está quedando dormida Ah no Es así Así te hago Cuando te quieres despertar amor Y no quiero que te levantes Sí Me toco como que medio Escucho ¿Qué me haces así? Ahí caes Ajá Ay sí Sí funciona Sí Hace rato que Que me acosté Bueno ahorita que me acosté Sentía que algo me ardía en la pierna Y dije ¿Por qué me haces Y nada más me rasqué un poquito? Y luego cuando me subí el pantalón Tengo unos rasguños de gato Ahí en la pierna Fue porque Me rasqué de más Y no me di cuenta Me rasqué por inercia Y no me di cuenta De esas veces Que te da comezón Y como que te rascas Y te digo Ay qué rico Y luego después Todo lleno de De aluños ahí Y me salió poquita sangre Porque por eso me arde ¿Cómo le haces amor? ¿No te rascas? No te rascas Porque también Ese ardor es incomodísimo Dije que tuvieras agua No quise echarte agua Le puse babita ¿Todo quieres huir con baba? Amor es lo mismo No Hay diferentes componentes Tu baba H2O H2O Deja un memoria No recuerdo Hasta mañana amor Ya veo que chica No sé que hables dormido Ya sé Estoy cerquita de Hasta mañana Ya mañana es Jueves Viernes chiquito Por qué Hace mucho que no lo decíamos Porque como estábamos De vacaciones Como que Ni lo sentíamos Pero ahora sí Lo sentimos Esta semana se me hizo Bien larga Lo bueno es que ya Ya mañana es jueves Y es viernes chiquito Ya un paso más Cerca del viernes Hasta mañana Bye Adiós 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 a todos